y bueno vamos a empezar a grabar a aprender el domenio apagado lo aprendemos ahí está aprendido prendemos el control una arriba lo devolvemos y ya sincronizó ahí no sincronizó listo ahora sí i i i i i i no y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!